¡Eres la milita! ¡Eres la milita! ¡Eres la milita! Eso es horrible, eso es... Mire, ahí donde ellos hacen, para poder hacer sus necesidades, en las perolitas que uno les lleva a la comida es donde ellos hacen sus necesidades. Ellos comen, orinan y hacen sus necesidades ahí. Entonces eso es una cosa muy deprimente. En cada celda hay como 60 muchachos ahí. ¡Eres la milita! 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 ¡Eres la milita a las 11 de la noche que había motín aquí en Sonado.